Estamos con Mar, me dicen Mar, ya casi abogada, es activista, feminista, ha hablado de política, influencer, bueno, acá hay mucha tela por cortar y estoy muy honrada de tenerte en este canal porque estoy en tu casa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal tus viajes, tu vida? Glamurosa. Bien, todo muy bien, gracias por la invitación, feliz de estar acá, por fin, por fin, porque hace rato lo estábamos planeando. Es cierto, hace mucho te quería tener aquí en mi canal y pues me encanta que las redes sociales nos unió porque realmente nos empezamos a conocer por ahí. Entonces me gustaría por ahí empezar. Siento que eres de estas nuevas generaciones porque tú no iniciaste ni en YouTube ni en Facebook, tú iniciaste en TikTok. Hablemos por qué que hiciste empezar a hacer videos. Nunca tuve como una intención fija, simplemente vi que TikTok compró la aplicación que era antes y dije, ay, está como interesante. Entonces ahí nadie, nadie hacía videos acá y yo, entonces yo veía videos como de otros países y yo dije, voy a empezar a hacer videos como bailes, lip syncs, chistosos. O sea, yo lo hacía para mí, o sea, incluso muchos de esos los dejé privados. Y así empecé como tal y luego las cosas se fueron dando. ¿Eso fue hace más o menos que cinco años? No, 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 no fue hace tanto. Fue como en el 2018, 19, por ahí. Hace cuatro años. Ay, no, ¿por qué? Ya ha pasado muy rápido el tiempo. ¿En ese momento tú estabas todavía en el colegio? No, ese fue mi primer año de universidad. Qué raro, pues no sé, la mayoría de personas con las que he hablado casi siempre inician un poquito antes de su universidad o apenas inician su universidad, pero ¿no te dio pena? Me daba mucha pena. Por eso me gustaba que así nadie tenía esa aplicación en ese momento, porque ahí TikTok no tuvo como el boom. Y a veces amigos de la universidad eran como, ay, yo te vi, yo era como, por favor, no le digas a nadie, por favor, qué pena. Y tú ya seguías a otros influenciadores, no solo en TikTok, sino en general si veías youtubers. Cuando estaba en el colegio, sí, veía a Pautips, a Calle y Poché, como a James Charles. Yo me imagino que nunca en la vida te imaginaste que ahora tú ibas a ser una de las influenciadoras y muy importante en Colombia realmente. Aunque yo tengo un recuerdo como de 2013, yo intentando hacer como un tutorial de maquillaje para YouTube con un iPad ahí todo viejo que tenía. Y entonces empezaste a hacer cosas de baile y mientras estabas estudiando Derecho. Y cuando juntaste las dos cosas, lo que estudias más es hacer videos. Cada vez me empecé como a ser más yo en redes, porque yo soy una persona, como todas las personas, integral. Yo tengo mi lado chistoso, mi lado que me gusta bailar, mi lado que me gusta la política. A mí, desde que estoy en el colegio, siempre me ha interesado un montón el tema de mi país, el tema político. Yo vi TikTok como una herramienta de expresarme, porque yo en mi vida normal, yo soy una persona muy tranquila. Lo he ido cambiando gracias a TikTok. Antes como que me daba cosa decir mi opinión en voz alta, no me gustaba incomodar. Crecí también en un entorno con opiniones muy distintas a mí, no solo mis papás, sino también mis amigos. Poco a poco me sentí muy cómoda expresando mis ideas a través de videos. Y cuando pasaban cosas del país, entonces sí me ocurrían ideas y las hacía. ¿Pero no eras tan constante o sí? En ese momento no. Yo no veía como que se le podía sacar provecho. Pues de hecho, ahí me surge también otra pregunta. ¿Cuándo empezaste a hacerte amiga de los influenciadores? Es decir, tú haces aquí videos en tu casita donde nadie te vea y no sé qué. Y de pronto, boom, empiezas a conocer a todos los influenciadores y de pronto, boom, ya estás, no sé, en agencias, marcas, te quieren. ¿Qué pasó? Fue muy de un momento para otro porque yo no conocía a nadie. Pero en pandemia me contactó mi manager actual. Y él me escribió y para mí era pues muy raro, como así, no entiendo por qué me escribe un señor que trabaja en marcas. Entonces él me dijo como, mira, yo tengo esta agencia, he visto lo que haces, tienes mucho potencial, eres una persona muy creativa, eres una persona que le importan los temas sociales, sabes comunicarte, charlemos, trabajemos como por estos meses como sin contrato ni nada para ver cómo te sientes, cómo nos va. Y pues más adelante miramos y yo como, bueno, está bien. Entonces ahí fue mi primera pauta porque yo sola nunca hice nada porque a mí me escribían marcas y yo era como, sí, te hago todo gratis porque no sabía ni cómo cobrar eso. Fue por ellos. Luego ya obviamente me hice muy amiga de ellos, de mis managers y ya empecé a trabajar con ellos y ellos pues tenían más talentos, me invitaron a muchos eventos, conocí a muchas personas por ellos. Y mientras tanto tú seguías así haciendo contenido político, pero no podemos negar que empezaste a tener polos opuestos, gente que te apoyaba y gente que por supuesto en lo absoluto. ¿Qué pasó el primer momento en el que empezaste a tener tanta crítica negativa? ¿Qué pasó con tu salud mental, con tu emocionalidad? Sí, sí, me dio muy duro porque no me lo esperaba. Fue específicamente con los de política, pues sí, me empezaban a llegar, ay, mamerta, no sé qué, pero pues eso, pues me da igual. Yo ya estaba acostumbrada a que me digan esas cosas, yo sé que me da igual. Pero fue un video en específico que fue mucho hate del que hice de la generación de Cristal, bajo un dedo de generación de Cristal. Eso fue una avalancha de hate. Nunca entendí por qué generó como tanto odio. Fue un momento como muy confuso, o sea, no entendía. Más o menos en el video que decía. O sea, me acuerdo que lo vi, pero quiero como que le recordemos a la gente que fue específicamente eso que podría causar ese odio. La gente dice que nuestra generación es la generación de Cristal, que nos ofendemos por todo, bla, bla, bla. Entonces yo como que volteé el chiste. Dije como, eres generación de Cristal, si te ofendes por ver a una pareja al mismo sexo dándose un beso, eres generación de Cristal, si crees que la mujer solamente pertenece a la cocina, cosas así, y yo dije como, yo siento que a veces yo digo cosas tan obvias, como tan básicas, yo a veces siento que yo no soy tan controversial, pero el hecho de que esas cosas que para mí son tan obvias generen tanto revuelo significa que sí, estamos atrasados como en muchos aspectos. Y ahí que te dijeron qué pasó, quiero saber cómo fue, pucha, cómo te levantas. Recibí amenazas de muerte, insultos, porque apenas como que tuvo el boom el video, yo dije como, ah, guau, normal. Al otro día subí un video con mi mejor amiga, nada que ver, o sea, un video de esos de que quién es la más, yo no sé qué, y nos tocaba pegarnos con una almohada, o sea, nada que ver, nada controversial. Y hasta en el video lleno de hate, me ponían como, ay, seguro ella está obligada a ser tu amiga, cosas súper absurdas, pero que sí me dolieron porque yo era como, no entiendo, ¿será que hice algo mal? Yo dije no, o sea, ya me está afectando esto, entonces dejé de ver redes como por un mes, no subí nada, no vi nada, pero pues era muy duro ver a mi mamá viendo los comentarios y de ella así afectada, llorando. Me imagino que tus papás te dijeron, no más, ya no hagas más. Mi papá fue como, cierra eso, no sé qué. Mi mamá como que le dolía, pero mi mamá como que siempre ha entendido, pero mi papá sí no entendía en lo absoluto, era como, enfócate en tu carrera, tú para qué te vas a estresar, por gente que ni conoces, entonces sí fue un momento como duro. ¿Y qué hiciste para levantarte y volver a hacer contenido? Y pues estás ahorita aquí haciendo mucho contenido. Tuve un momento de reflexión, yo me siento bien haciendo lo que hago y siento que también de una u otra manera, en menor o mayor escala, hablar de estos temas es importante y yo soy una persona que lo hago, lo disfruto hacer y a la gente también le gusta hacerlo. Me pregunté a mí misma, ¿vale la pena dejar de hacer esto que me apasiona tanto por gente que de verdad solamente tiene la mente muy cerrada? Entonces dije, no, tengo que seguir haciendo lo que me gusta, independientemente del hate que siempre va a haber, o sea, yo ya hice las pases con eso, yo ya no pretendo caerle bien a todo el mundo porque sé que no y estoy perfectamente bien con eso y ya ahí seguí. También sabemos que algo que nos une un montón son nuestros temas, hablando de equidad de género, de feminismo, y tú ahorita también cambiaste mucho el contenido para hablar de feminismo. ¿Eso fue a raíz de todos los comentarios negativos o simplemente quisiste darle la oportunidad al tema? Digamos, el feminismo fue algo que en el colegio yo tenía como mi amiga, una niña del salón que era feminista, y pues en esa época no era tan común como ahorita, o sea, tipo 2015, 2016, eso no se hablaba tanto como ahorita, pero sí ya se estaba empezando a ver y yo era como, ok, entiendo, pero como que me conflictúan cosas, o sea, como que no era como antifeminista, pero sí era como, no sé, no entiendo. Ya fue en la universidad que vi una lectiva que se llama Derecho LGBT, que nos pusieron a ver un montón de temas súper interesantes y pues en esa clase hablamos de la historia del feminismo, también hablamos de las teorías de género, de diversidad sexual, entonces yo dije, todo esto me hace demasiado sentido, pero el tema de la política sí es algo que yo sí tuve como mucho más presente en mi adolescencia, cuando pasó todo el tema del acuerdo de paz, yo estuve súper metida en ese cuento y tenía 16, y eso es algo que me toca mucho las fibras porque soy demasiado privilegiada, yo sé que decir mi opinión y decir la opinión que tengo en este país y a través de las redes, pues lo que me llega es un comentario de hate, sí, feo, sí, a veces amenazándome de muerte, pero a una persona, no sé, de mi misma edad, en una población lejana, por decir eso la pueden matar, entonces para mí es muy muy fuerte cuando hay gente que como que no entiende el contexto y la realidad del país, eso a mí me afecta mucho, entonces yo dije, no, debo bajarle a este tipo de contenido porque siento que me está dañando más de lo que yo puedo aportar, prefiero estudiar, prepararme porque siento que la preparación es importante, me centro más en el feminismo porque también es un tema que me encanta y me parece muy lindo, y el hate que me llega por el feminismo es como, ay, feminazi, yo así como... Cuando yo empecé a hacer contenido de feminismo, a mí me daban muy duro los comentarios de la gente, pero no de los hombres, porque ellos dicen esas cosas, feminazi, hazme un sándwich, cosas así, pero cuando empezó a llegarme el odio de otras mujeres y de otras feministas, me dio muy duro. ¿A ti te ha pasado y cómo lo has afrontado? Sí, obviamente me pasa, pues no pasa nada, hay gente que cree que porque somos feministas o porque somos mujeres es que todas nos tenemos que caer súper bien siempre y apoyar y defender siempre, pues no. Y hay gente de la que no le caigo bien y no pasa nada. Y también he visto comentarios de personas que dicen que yo me quedo como en un feminismo como muy tranqui, y sí, estoy de acuerdo, yo en mis redes me limito mucho porque mi tipo de contenido no es para personas que ya están demasiado metidas en el feminismo y están discutiendo sobre teoría X o Y, a pesar de que a veces doy mis opiniones frente a esas cosas, pero mi tipo de contenido no es para esas personas, es para adolescentes que de pronto están conociendo muchas cosas y yo quiero darles mi punto de vista del mundo y si están de acuerdo bien y si no, pues no, y ya. Me encanta porque me siento identificada, aunque a veces todavía me duele, porque gracias a las redes sociales hay más creadoras de contenido feminista, entonces ellas tienen sus puntos y demás y a veces he escuchado que no les gustan mucho de los contenidos que yo hago, pero va muy enfocado también a democratizar la información. Esta información tampoco tiene un fácil acceso, o sea, tú no acabas de decir, tenías que estudiar en una universidad para que te empezaran a llegar esas cosas. Y aunque tú puedes decir, ay, entra a internet y busca, ¿dónde? ¿con quién? ¿cuándo? Entonces, qué chévere tener como una cara con tantos números para que hablen de estos temas. Súper chévere. Y aún así sigues haciendo tu contenido normal. Sientes que cuando empezaste a hacer estos cambios de contenido, ¿de pronto la gente se fue un poco o las interacciones siguen igual, siguen mejorando? Pues obviamente cuando hacía contenido más contundente, obviamente sí, el crecimiento sí era más, pero siento que mi audiencia se ha fidelizado mucho. Yo considero que sí tengo un público que está muy pendiente de mí, que me quiere mucho, que cree en mí y prefiero mil veces eso que algo muy masivo de gente que realmente no le importa. Ahorita la comunidad que he creado es una en la que me siento segura, porque también en el tema político de verdad uno atrae muchas personas muy negativas y no me gusta para nada eso. ¿Y qué es lo más chévere que te ha pasado actualmente gracias a las redes sociales? Ahorita vamos a ver los pros y los contras. De hecho, recién salió el video de Juanda y él empezó a decir como esto me ha traído cosas muy buenas como cosas demasiado negativas. En este caso, a ti, ¿qué es lo muy bueno que te ha traído y lo muy negativo? Lo muy bueno, siento que me he abierto mucho en redes sociales y eso me ha hecho conectar con personas demasiado maravillosas que tal vez en mi vida normal jamás hubiera conocido. Eso ha sido lo mejor, lo mejor de todo. Y pues también las cosas malas, el tema de que uno siente que ya no tiene tanta privacidad como antes. O sea, me ha pasado que a veces me toman fotos, no sé, en fiestas o cosas así, luego me las mandan y es como que no me gusta tanto. Bueno, y los profesores, los estudiantes, porque es bien sabido que los youtubers, los influenciadores tienen una connotación bien negativa y te dicen hueca. Esa gente no hace nada. ¿Te ha pasado también? Digamos, lo que me pasó fue el tema más que por ser youtuber, por mi forma de pensar. Fue como, ay, la mamerta, la yo no sé qué, bla, 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 bla. Perdí amistades también por eso. ¿Cómo fue? ¿Cómo así? Sí, porque, digamos, soy pro-choice. Personas sabían que yo era pro-choice, pero, digamos, yo no me desplayaban argumentos sobre eso, como si lo hago en mi TikTok. Para algunas personas ver eso es como, pero tú cómo puedes decir esas cosas, no sé qué. Y pues fue muy triste porque yo era como, pues así pienso. Siempre he pensado así, solamente que ahora luego digo en voz alta, yo sé que tú piensas diferente a mí y aún así te quiero, te respeto, no respeto ese pensamiento, así como yo sé que tú no respetas mi pensamiento, pero pues más allá de todo, pues somos personas. Muchas de mis relaciones no volvieron a ser las mismas, pero pues ya también estoy en paz con eso. Quiero en mi vida personas que me amen y me acepten tal y como soy, tal y como pienso, y pues si a alguien le parece que yo estoy mal, pues bueno, no importa. Entremos ahora un poquito a hablar del tema ya como creadora de contenido. ¿Cómo hace mar para organizar su vida laboral, su vida en redes sociales, en su estudio? Y bueno, ahorita estás haciendo las prácticas. ¿Cómo organizas todo? No, a veces no sé. Yo no tengo como unos horarios tan estructurados. Debo mejorar un poco en mi organización. Porque digamos ahorita mi prioridad es como sacar mi universidad, cumplir en las prácticas, entonces esa es como mi prioridad. Siempre que tengo espacio y ganas, hago los videos que puedo, porque me gusta mucho, disfruto mucho hacerlos. Y creo que por eso funciono, porque pues sé cuáles son mis obligaciones, eso lo pongo de prioridad. Pero siempre que tengo tiempo libre, eso es lo que más hago. Y yo también soy fiel creyente que uno en la vida siempre tiene que tener un balance. Y yo nunca he dejado mi vida social por ser así súper apegada al estudio, porque tampoco siento que sea sano. Trato de mirar como las prioridades y según eso organizo. Ok, o sea, en este momento eres tú solita, no tienes ayuda de nadie, ¿no? No, ok, qué fuerte. Porque yo también había visto que quisiste arrancar un poco en YouTube, vi como algunos videos que hiciste y también te iba muy bien. Sí, a mí me encanta YouTube porque puedo hablar mucho, porque es que es muy difícil en TikTok uno decir lo que uno quiere decir en tan poquitito tiempo. Es que YouTube implica más tiempo. Hay muchas personas y creadores de contenido que tienen el pensamiento de que esto se va a acabar, esto no me va a dar, ta, ta, ta. Tú actualmente siento que estás como en la línea de que no vives de redes sociales, porque igual también podrías trabajar en lo tuyo. ¿Piensas en que sí, esto se va a acabar o quieres trabajar en redes sociales para siempre? Es que hay gente que es muy fastidiosa, porque lo bueno es uno y es como, pero eso, esto se va a acabar y hizo emprendimiento y creé su empresa y es como, Exacto. Ok, bueno, pero pues uno nunca sabe, o sea, siento que es feo presionar a las personas. Ahorita recibo ingresos de redes sociales, pero pues aún no me he graduado de la universidad, no sé qué pase más adelante. Una mujer muy polipacética que puede trabajar aquí o allá y eso también me parece chévere, porque realmente siento que en esta generación hay más los tiktokers e influenciadores que quieren terminar un estudio, que quieren hacer una carrera universitaria, que los que no. No, anteriormente de hecho era todo lo contrario, como que todos se dedicaron a hacer redes sociales y ya todo el mundo olvidó sus estudios. No todos, porque también hay muchos que sí hicieron sus carreras, lo cual me parece también de admirar y que tú también lo demuestras en redes sociales. ¿Cuál crees que ha sido una de esas críticas que te han hecho sobre tu vida personal que te ha afectado? Muchas veces lo que yo he visto es que te critican por tu estilo de vida y por las cosas que hablas. Ejemplo, vi que te hicieron mucha crítica porque te fuiste de viaje justo en las votaciones. Sí, me critican por eso, pero la verdad no me afecta porque es que es algo que yo tengo muy claro. Yo sé que soy una persona muy privilegiada, soy consciente de eso, aún así intento hacer lo mejor que puedo con lo que tengo. También la gente asume muchas cosas, pues siento que también soy una persona que tiene derecho a cumplir sus sueños. ¿Y cuáles son tus sueños actualmente? Un día vi un tiktok que de hecho creo que se te volvió viral, no sé en dónde estabas, pero era un texto así como que querías tener tu propia... Ese tipo de cosas. Bueno, digamos que es porque no me acuerdo muy bien lo que decías. No me acuerdo exactamente como dije, pero crear una firma de abogadas que atendamos violencia de género. Pues sí, tengo muchos sueños, eso siento que es algo que me encantaría algún día poder lograr hacer. También, no sé, de pronto mirar alguna ONG o alguna iniciativa como más grande. Es que hace un poquito hice un taller sobre altruismo efectivo. Lo vi en la universidad, pero no era de la universidad. Y eso como que me hizo abrir las posibilidades de que hay muchas maneras de ayudar al mundo. Siento que ese es mi propósito. Has tenido muchos sueños como los de viajar y demás. Y me parece algo bonito que tú no quieras parar tus sueños y demás por lo que se muestra en redes. Yo a veces me cuestiono mucho qué contenido publicar porque siento que la crítica va a ser por ese estilo. Yo soy mamá sola, pero también tengo muchos privilegios para maternar. Y si muestro ese tipo de cosas, siento que me van a criticar y todavía me afecta. Y me parece muy valiente poder afrontar las cosas. Como esta es mi vida, te la voy a mostrar y yo decido qué mostrarte. Total, y siento que eso también es honestidad. O sea, yo no me las voy a dar de que no tengo privilegios. Porque sí, sí los tengo. A esto también se le llama mucho feminismo blanco o algo así. Creo que nosotras no somos como tal feministas blancas. Pero seguramente lo que tú también has dicho en algunos comentarios y videos que he visto. Es que si hay alguien que llega y nos dice, ¿eres racista por ese comentario? Uno va a decir, sí. O sea, no lo había visto, no lo había notado. Obvio. Obviamente depende de la persona. O sea, si me lo dice otra persona blanca es como... Porque obviamente yo también he leído mucho sobre interseccionalidad. Y de verdad lo tengo muy interiorizado todo el tema que viven las personas negras y las opresiones que hay ahí. Y estoy súper, súper de acuerdo, pero eso no quita que jamás viviré lo que significa esa opresión. Nuestra responsabilidad es estar abiertas a escuchar cuando nos señalen algún comportamiento racista que tengamos. Y si llega a pasar, obviamente uno cae en cuenta. Me gustaría que habláramos un poco más del feminismo interseccional. Siento que algo que me preguntan mucho en mis redes sociales, y precisamente por lo que has dicho, es que nosotras le abrimos esta información a las personas. Pero el feminismo interseccional también estoy como muy a favor y me gusta mucho. Pero no está tanta la información. Entonces, hablemos un poquito de eso. Pues no, soy la más experta. Pues yo entiendo que no es como decir una rama como tal, sino es una herramienta que ayuda a entender que... Si bien existe un patriarcado que nos afecta a las mujeres en general, y que beneficia a los hombres en general. Hay muchas intersecciones, porque vivimos en un mundo con muchos matices y con muchas formas de opresión. Que atraviesan a distintas personas diferentes. Sin la herramienta de la interseccionalidad, asumiríamos que siempre una mujer está oprimida por un hombre. Pero con la herramienta de la interseccionalidad, podemos ver que no es lo mismo. Entonces, no es lo mismo una mujer de clase alta, dueña de una empresa, que sea blanca, súper privilegiada. Comparándolo con un hombre pobre, racializado. No es lo mismo. Entonces, la interseccionalidad nos ayuda a ver que hay muchas intersecciones de opresión. No solo el género, sino también la raza, la clase, y etc. Que nos ayudan a entender el mundo en un sentido como más amplio, más global, más real. No solo basándonos en la opresión hombre-mujer. Me encanta que hablamos de estos temas. Y ya, como para terminar esta parte de las entrevistas, y pasar a las preguntas que muchos de ustedes nos han hecho en nuestras redes sociales. ¿Qué objetivo crees que tienes actualmente con tu contenido y a dónde estás aspirando llegar? Eso me lo he cuestionado últimamente. Pues siempre mi objetivo ha sido intentar hacer cuestionar a las personas. Tal vez no siempre convencerlas, pero al menos como sembrarles duda. Para mí eso ya es ganancia. Pero sí me he cuestionado que de verdad sí quiero crear como un impacto. No decir cosas que cualquier otra persona también podría decir. Trata de replantearme cuál es como la manera más efectiva de lograr eso. No sé si sea a través de las redes o a través de otra cosa. Pues muchísimas gracias por permitirme esta entrevista. Y entonces pasemos a las otras preguntas. La primera pregunta es... ¿Ha habido algún comentario o situación que te haya hecho replantearte el seguir con redes? Pues la situación cuando fue muy masivo el hate. Ahí me lo replanteé porque dije, ¿cómo será que vale la pena? Tanto odio. Sí. Tantos malos comentarios. ¿Cómo supiste que eras feminista? En una clase que todo me hizo sentido. Y también me pasó que yo toda mi vida estudié en un colegio femenino y de monjas. Entonces yo siempre conviví con mujeres. Siempre estuve muy de mujeres, mujeres. Entonces como que yo no entendía muy bien cómo era el mundo real. Y luego entré a la universidad. Entré a una facultad de Derecho. En una universidad elitista. Con profesores pues grandes que tienen pensamientos demasiado machistas. Entonces para mí sí fue un impacto escuchar comentarios de profesores que decían como Bienvenidos futuros abogados y futuras esposas de abogados. Eso que acabas de decir lo vi hace poco en una película. No recuerdo el nombre pero trabaja Mark Ruffalo y Anne Hattel. ¿Lo has visto? En esa película ellos dos son abogados. Son ambos esposos. Y ella quedó embarazada y justo pasó eso. O sea fue hace muchos años, claro, fue en los 70. Ella queda embarazada y desde entonces ella dejó su carrera por seguir la labor de ama de casa. Lo cual también es muy respetable porque ella era abogada, ¿sabes? Podría seguir y lo dejó. Y que diga este tipo de cosas significa que a muchas les pasó. Pues el Derecho es una carrera muy tradicional que sigue siendo dominada por hombres. La mayoría de mis profesores son hombres. Las mujeres siento que se tienen que esforzar el triple para llegar a donde están los hombres. Porque las mujeres que están en mi facultad son unas cracks. O sea las admiro demasiado. Son una inspiración muy grande para mí. ¿En qué momento dices que eres feminista, sabes? Porque también siento que hay como un closet del feminismo. Sí. En el que a uno le da mucho miedo asumirse como feminista o dar esa palabra. Esa palabra también tiene una connotación de muchas cosas para la gente. Yo me lo planteé porque mucha gente es como, no, qué miedo ponerme esa etiqueta. Tal vez yo me la puse así muy abiertamente y me la he puesto por sentidos prácticos. Porque igual el feminismo es un movimiento social. O sea no es como que alguien tenga una biblia y de esto es el feminismo. Y pues si me identifico con el movimiento se me hace que tiene sentido. Me gusta la idea como de desmentir muchas cosas y mucha estigmatización. Y quitar un poco esa connotación que tiene el feminismo. Si yo me desligo del feminismo y digo como no. Yo estoy contribuyendo también a esa estigmatización. Entonces me gusta como desde adentro tratar de hacer que la gente entienda que no es nada malo. Esta pregunta. ¿En qué nivel crees que afectan los crueles comentarios de haters a los creadores de contenido? Como en general. Yo creo que a todos les afectan. Así digan que no les afecta, así les afecta un poquito. Algunos en mayor grado que a otros. Yo creo que la gente no entiende lo raro que es. Porque es que es muy raro. Imagínense ustedes que 10.000 personas llegan a donde ustedes están a decirles cosas horribles. O sea imagínense que eso pasa en la vida real. Y es así. O sea uno a veces no dimensiona como todas las personas que uno tiene el alcance en redes. Porque hoy en día alguien dice. Ay no esa persona tiene 10.000 seguidores. Eso no es nada. Pona 10.000 personas todas juntas. Son muchas personas. Entonces de verdad es una presión muy muy grande. Que yo no entiendo de la gente por qué tiene la necesidad de ser tan cruel en redes sociales. Hay gente muy maliciosa que te dice. Debió pensar eso antes de hacer contenido. Aquí lo estabas hablando un poquito. Pero tal vez podemos profundizar más. ¿Y qué es lo más difícil de ser mujer en el gremio de la abogacía? Es que hay como varios factores. Porque pues primero si a uno le toca esforzarse mucho más. Que tu opinión sea escuchada. Es como mmm. Me pasó en TikTok. Que una vez porque yo también hago contenido sobre mi carrera. No me acuerdo de qué tema era. Pero era algo muy de derecho. O sea como muy teoría del derecho. Y otro que era creador de contenido. Que también en ese momento hacía videos de derecho. Hombre unos años mayor que yo y abogado. Literal hizo un video diciendo exactamente lo mismo que yo decía. Y le ponían como ay a ti si te creo. No como a me dicen mar. Era literalmente lo que yo había dicho. Solo que en otras palabras. Porque la opinión de él pesa más que la mía. A veces también a uno le dan un puesto en algún lado. Cosas así. Es como ay pero es porque eres bonita. La violencia estática tiene muchos matices. Y uno de esos es que a una mujer que es leída bonita, flaca y demás. Le cuestionan todos sus logros. Y yo sé que sí existe un privilegio por eso. Pero pues sí a uno le quitan como todo el peso intelectual. Y solo se centran en cosas físicas. Y esta última pregunta es como bien mamerta. No mentiras no es cierto. Es una pregunta que tiene mucha teoría. Y que también muchas personas han investigado del tema. Y quisiera pues también hablarlo. Porque es algo que nos cuestionan a nosotros como feministas. Dice. ¿Por qué la mayoría de feministas no incluyen los valores anti-especistas en su ideología? Esto es algo que podemos hablar juntas. El hecho es que existen muchas ramas del feminismo. Existen muchos feminismos. Estos tienen toda la razón. Simplemente todavía no es algo con lo que todas las mujeres se sientan tan acordes. Y aparte no es como tal una dieta. O sea por ejemplo en el caso del veganismo no es como tal. Ay voy a cambiar de dieta. Un estilo de vida no es realmente una filosofía de vida. Claro. Total. Las personas que no comen animales no hay argumento en contra de eso. Estoy demasiado de acuerdo. Y también siento que las personas que seguimos comiendo carne siempre tenemos una excusa. Y yo lo sé. Yo lo admito. Me lo he estado cuestionando full, full, full. O sea yo no puedo decir abiertamente. Ay soy vegetariana. A pesar de que siempre que es mi elección intento no comer carne. Si quiero que me importe la humanidad. Siento que está mal de mi parte también. Solo importarme por animales de mi misma especie. Todos los animales, los seres vivos que sienten también importan. Estoy como en camino de ese proceso. Y de intentar también tener una coherencia con eso. Esta rama del feminismo tiene mucha tela por qué cortar. También existen las ecofeministas. Y aquí también se abarcan muchos temas en cuanto al capitalismo, la ganadería y demás. Porque si es un gremio muy grande que está también dañando a la madre tierra. A la madre naturaleza. Y es algo de lo que todos deberíamos hablar. Pues aquí también abrimos el espacio para que ustedes dejen en los comentarios todas sus opiniones respecto a este tema. Pero creo que es una vaina también social. Así como hablamos del aborto en una despenalización social. Aquí también se tiene que abrir ese espacio a la parte social. Porque desde mi punto de vista y también un poco desde mi ignorancia. Creo que no comer carne también tiene un cierto privilegio. Porque es aprender a comer de manera diferente. Creo en ese sentido, ya que si nos vamos al campo, no todos van a comer solamente tubérculos o solamente harinas y vegetales. Se necesita mucha conciencia para simplemente dejar de hacerlo. Y a veces ellos también están trabajando con eso. O sea, el campesino realmente también está trabajando con los productos animales. Como la leche, los huevos, la carne en general. Si tú te pones a hablar con alguien que sabe mucho del tema, tú vas a poder aprenderlo. También puedes cuestionarlo. O por ejemplo, una trans excluyente. Es un feminismo. Sí, porque también he visto gente que dicen como, no, pero es que ellas no son feministas. Yo creo que hay que hacer críticas con el movimiento. Y ellas sí son feministas. Pero tienen un pensamiento que en mi opinión es súper violento. Y toca cuestionarlas y decirles, sí, eres feminista. Y estás haciendo daño a otra persona. Y las frases que utilizan también son muy densas. Darle derechos y autorreconocimiento y identidad a otras personas no nos quita nada. Nosotras como mujeres cisgénero, que es un privilegio también. Y así como este tema, o también el tema del abolicionismo, es un tema muy extenso. ¿Sabes? Yo creo que aquí la conclusión podría ser el tema de no deberíamos seguir dividiéndonos entre nosotras. Porque eso mismo también es lo que quiere el patriarcado. Que te dividas. Entonces, tienes razón en muchos de tus pensamientos, no se vale que nos dividamos. No se vale que porque tú piensas de manera diferente a mí, dentro del mismo gremio o dentro de la misma ideología del feminismo, nos deberíamos odiarnos o separarnos. Porque tampoco es el tema. Y juntas luchamos mucho más. Y juntas logramos más cosas. Pero, y vale, eso me recuerda a una paradoja. Que es la paradoja de la tolerancia. Que es, si intentamos ser tolerantes con todo el mundo, eso significaría que tendríamos que ser tolerantes con los intolerantes. Pero ser tolerante a una idea intolerante que viene desde el odio o la discriminación a lo diferente, y ponerlo en igualdad de tolerancia a opiniones que no están por esa línea, pues termina poniéndose sobre las demás. Sí, sí. Lo acepto tu idea, pero no significa que te vaya a ir a respetar como persona. Sí, total. Ese es como el punto. Claro, imagínate, tenemos muchos conocidos, incluso familias que son antiderechos. Y no por eso los voy a ir a respetar por como piensan, pero definitivamente no quiero hablar contigo sobre estos temas. Creo que este espacio pequeñito me encantó. Ay, a mí también. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a tú. A Perlita. A Perlita. A Perlita de Amuno. Gracias a Perlita también por su participación estelar. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. A ti te pueden seguir como. Este como me dicen Mar. A veces vario la cantidad de R's, pero es me dicen Mar. A mí me pueden seguir como arrobalamuno soy yo. Y nuevamente de verdad muchas gracias por este espacio. Me gustó mucho esta charla. Y espero que ustedes la hayan podido conocer mucho más a fondo. Y chao, chavito, chao. Tengan lindos días. Bye. Bye.